Tú eres salvador. ¿Quién te empezó a decir sabo? Ah, es otra historia bien padre. Yo creo que si algún día publico mis escritos, se van a llamar así, ¿no? La importancia y lo complejo de llamarse salvador. Me llamo así porque así lo decidió mi mamá, porque mi papá no estaba cuando yo nací. Es decir, mi papá estaba en casa y yo nací a las seis de la mañana en el Sanatorio Español, acá en la Ciudad de México, y mi papá me quería poner un nombre tan extraño. Ya luego agarré la onda de mi papá, ¿no? Pero mi papá me quería poner Ezra. ¿Ezra? Ajá, porque le gusta mucho un director, creo que es húngaro, Ezra Shabot, creo que se llama. La verdad, sí. Igual estoy inventando el nombre, ¿no? Pero bueno, de nombre es Ezra. Y le gustaba mucho a mi papá y entonces mi papá quería que yo me llamara Ezra, ¿no? Y mi mamá, pues, dijo, primero muerta, que mi modo que se llame así, ¿no? Ya tenía un Juan Carlos, una María de Lourdes, pues, seguía Salvador, ¿no? Que así se llama mi papá también. Entonces, bueno, yo no sé si a mi papá le hizo gracia o no, pero desde entonces me llamó Salvador. Y muchos años de mi vida, pues, era chava. En algunos casos, cuando venían así los amigos de extranjera, era salva. Y de pronto, el día, no, no fue el día que lo conocí, pero fue unos días después de que conocí a Óscar Sarkis, en una boda que ya platicamos alguna vez. Sí, ya, ya, ya. No, para más información, vean el podcast anterior con el sabor rojo, claro. El caso es que cuando llegamos a ese ensayo de ruido blanco, pues, todo mundo tenía nombres bien extraños, ¿no? La cantante Delia Martínez, pues, era Delia M, que era como una alusión a la nota roja del Delia N, pero como esta era Delia M, que se me hacía increíble. Y entonces el guitarrista Roberto Fandiño, pues, era Rufi Fandiño, que ya en el apellido, pues, ya no tiene chance ni de apodo, ¿no? No, ya está suficiente. Rufi Fandiño, me parece que sonaba muy bonito. Y Andrés Muñoz, tristemente fallecido, que era el baterista hace unos años, que tuvieron juntos una banda que se llamaba Natavif, años antes de Ruido Blanco. Era Andy Versión. Y entonces yo decía, puta, Chava Romo, pues, suena, pues, suena, ya no con ustedes, Chava Romo, pues, sí suena como, no sé, como que no estaba muy musical. Y entonces, en una de esas tardes de cervezas y ensayo y poniendo las rolas y lo que fuera, se volteó sarquísima y dijo, Sabo. ¿Qué? Y yo le contesté, ¿no? Y dije, ah, Sabo, suena chido. Y se quedó. Entonces, al principio, no solamente era Sabo, sino que era Sabo Roma. ¿Sabo Roma? Ajá. Ok. Y yo decía, no, Romo suena chido, pues, Sabo Romo, ¿no? Y entonces quedó el Sabo Romo, pero de ahí viene ese nombre. Y directamente mi padrino de bautismo es Oscar Antonio Sarquis Figueroa, mejor conocido como Tonnet Zerks. Oye, ¿tu nombre completo cuál es? Puta, es una cosa muy horrible. No, no es horrible, pero es muy largo. Entonces, te voy a dar la versión abreviada, que es la que finalmente obra en todos mis documentos oficiales, que es Salvador Romo López Guerrero. ¿El López Guerrero es este? Es compuesto de parte de mi mamá, que era Rosa María López Guerrero y García Quevedo. Y nada más me faltaba Duque de Tlanepantla, ¿o sabes alguna? Tu título. Duque de Portland. ¿De dónde? De Portland. De Portland. De Portland. De nuestro municipio vecino. Pues está muy chistoso, ¿no? Pero yo además zurdo, natural. Te podrás imaginar que llegaba al examen de primero de primaria y en lo que escribía la fecha. Ciudad de México A21 de septiembre de 1974. Salvador Romo López Guerrero. Y ya tienes que entregar el examen. Era un pergamino, ¿no? Pepe López, ¿no? No chinguen, ¿no? Bueno, en el caso es que se quedó, pues ahí era el Chava y pues ya, ¿qué le hacemos, ¿no? Y pues era, la verdad es que era muy chistoso porque se usaba en esa época esta cosa como rimbombante. Ninguno de los cuatro hermanos nos apellidamos igual. Venimos del mismo sitio los cuatro. Es decir, de los mismos dos lugares, ¿no? Sí, para que no quede duda de que quién sabe qué y no sé qué. Pero entonces mi hermano es Juan Carlos Romo y López Guerrero. Y yo soy Salvador Romo López Guerrero sin el I. Él es I. Y mis hermanas son Romo López. Ya no alcanzaron ni el Guerrero. O sea, ante la ley jurídicamente no son hermanos. No somos ni hermanos. De pronto nos vemos y también nos quedan nuestras dudas, ¿no? Y le echamos mirada a 26 al Mapacín y oye, pues qué hago, qué pacho, ¿no? Mi hermano mayor, rubio, dejo café pero muy claro, blanco como esta mesa y Lula Mastrigueña y yo blanco, pero... ¿Mapacín es blanco? No. ¿No? No, Mapacín es del color de esta mesa pero está muy asoleado. Bueno, pero, o sea, sí es... Pero, o sea, mi papá tiene piel de iguana. Bueno, le ves las nachas y se le ve el cableado. ¿Neta? Sí. Ahora. De tan blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el otro día subiste una foto con él. Sí. Y sí, es muy blanco. Bueno, pero si te fijas en esa foto que además estábamos jugando a los peinados. Ok. Y el Mapacín aceptó. Nunca había podido jugar con él a eso. Pero es que nunca había tenido el pelo más largo que yo. Hoy lo trae más largo que yo. Anda rebelde. Sí, anda rebelde con el jefe, ¿no? Dije, para los peinados y no sé qué. Y si te fijas en esa foto, todo lo que es probablemente la fachada, es decir, la cara, pues está prieto, prieto y velo de aquí para abajo. Oye, como coloquialmente dicen en el bronceado. Como una iguana. Sí, de trailero, ¿no? Así de taxista que nada más trae el brazo izquierdo expuesto y el otro lo trae como iguana, ¿no? Bueno, pues así nosotros. Entonces yo he procurado siempre, el sol me gusta, igual que el frío me gusta cualquier clima, no tengo bronca con eso, pero pues obviamente el sol sí te cambia la coloración. Y ahora mismo, como puedes ver, tengo la cara de un color y todo lo demás.